¿Tú crees que la publicidad en AdWords, que realmente ahora está absolutamente en boga, puede llegar a acabar en un momento dado con la publicidad tradicional? ¿Publicidad tradicional te refieres en otros medios? Hombre, yo creo que ahora mismo las empresas optan por una estrategia combinada. Tanto dentro de Internet, pues apuestan por el SEM, apuestan por el SEO, apuestan por el social media o otro tipo de publicidad como pueden ser los afiliados. Incluso también lo combinan con otras estrategias fuera de Internet, sobre todo los negocios que tienen una presencia física. Si hablamos incluso de negocios puramente online, como puede ser una tienda de e-commerce, en ese caso sí que es verdad que la mayor parte de la inversión se va a Internet, aunque como la inversión en el resto de medios como la televisión está descendiendo, también es una oportunidad para anunciarte en televisión o en revistas de forma más barata de lo que podía ser hace cinco años. Me ha llamado la atención que has dicho, las empresas apuestan en su publicidad por el social media. Claro, llega un momento en que dices, esto de Facebook y Twitter, que el usuario cree que es como una especie de plaza del pueblo, no tiene nada de plaza del pueblo, es una herramienta. Bueno, plaza del pueblo yo creo que a nivel de la conversación, y un poco de pasar el rato, ¿no?, y de comentar y hacer bromas y todo eso, sí. Lo que pasa es que lo que sí que habría que evaluar es hasta qué punto eso revierte en ventas. Quizá las consecuencias del social media son más a medio o largo plazo y quizá pueden ser más potentes para temas como atención al cliente, pero si lo que quiero hacer es captar ventas, captar nuevos usuarios a mi web, pues bueno, probablemente el SEO y el SEO me van a ayudar más porque el usuario está en una actitud activa de búsqueda, ¿no?, está buscando un vuelo o está buscando un hotel o unas zapatillas y yo le ofrezco eso en ese momento. En cuanto a las campañas de Google AdWords, realmente al ser bastante intuitivo, ¿no?, lo que es la interfaz para poner un anuncio, se está metiendo mucha gente a poner anuncios. Yo me pregunto, ¿una campaña mal gestionada en Google puede realmente salir de cara? Sí, una campaña mal gestionada en Google te puede salir muy cara, de hecho, es dar de alta un anuncio, es fácil, como tú has dicho, solo tienes que darte de alta en la cuenta, redactar el anuncio, elegir palabras clave, inmediatamente estás ya publicando. Lo que pasa es que Google te premia por hacer las cosas bien, premia la relevancia, entonces al final, si tú no trabajas la campaña, si no eres relevante, lo que terminas es pagando más caro un clic o una oposición. Entonces, al contrario de lo que mucha gente puede pensar, no paga más dinero el que está más arriba, sino que paga más dinero, digamos, el que lo hace comparativamente peor. O sea, yo puedo salir en primera posición y hacerlo bien, y me cuesta más barato cada clic que a ti si lo haces peor y estás en segunda posición. Luego, en el uso del Google AdWords, supongo que la diferencia entre este que no sabe muy bien lo que está haciendo, pero se lanza al vacío, y el otro es gestionar las campañas por anuncios, de una manera igual un poco más vertical, ¿no? Sí, la verdad que te ayuda mucho todo lo que es diversificarlo todo, no tener todo junto en una campaña, sino tener muchas campañas y trabajar todo de forma individual, como muy al detalle, pero a la vez también teniendo una estrategia global de tu cuenta, que todo en tu cuenta funcione bien, no que una cosa funcione muy mal y otra muy bien, sino que Google, digamos, te premia lo que es la relevancia individual de cada palabra clave y la relevancia global de tu cuenta de AdWords, de tu página web incluso. O sea, a la hora de tu vender no solo tienes que haber hecho un buen SEO en tu página, sino que tienes que hacer SEO en tu SEM. Sí, digamos que todo lo que hagas en SEO de optimización on-site te va a ayudar para SEM, porque al final es Google también quien evalúa la web, entonces todo lo que puedas trabajar de cara al SEO te va a ayudar en el SEM. Y en el SEM, pues bueno, tendríamos por un lado el trabajo de las páginas de aterrizaje, que sería la parte común con SEO, y luego tendríamos todo el trabajo de las campañas de lo que es tu panel de AdWords. Ahora, bueno, en una de las ponencias de aquí de Congreso Web, hablan de que ahora ya no va a ser la clave los keywords, sino los, ¿cómo le llamo?, los keyword landings. ¿Vale? ¿Ese cambio realmente qué va a suponer en la parte práctica? Supongo que te refieres a la charla de ayer de Iñaki, de landing centrista y todo eso. Sí, la verdad que fue muy interesante, porque él hablaba de no tengo que mirar solo mis palabras clave una por una y tal, o mis páginas de aterrizaje como dos cosas separadas, porque al final el usuario que busca una palabra clave termina en una página de aterrizaje. Entonces, sí que es verdad que la misma palabra clave no te va a funcionar igual en una landing que en otra landing. Entonces, de ahí lo que él explicaba, que tiene mucho sentido de trabajar eso como una unidad, como un todo de esta keyword con esta landing, la otra keyword con la otra landing. De cara, pues ponemos un ejemplo, ¿no? Yo tengo un pequeño negocio tradicional, una zapatería, la llevo una huelete, pero quiere lanzarse al negocio de la venta online. ¿Cuáles serían los pasos clave que debería hacer para hacer sus anuncios en Google? Bueno, lo primero de todo sería trabajar su tienda online, porque tu campaña de AdWords, al final, simplemente te va a servir, simplemente o no, te va a servir para atraer tráfico cualificado, pero luego al final lo que vende es tu página. O sea, el primer paso, trabajar mucho la tienda online. Y luego ya una vez que te metas con la campaña, pues tener bastante claro quién es tu público objetivo, o sea, quién te estás dirigiendo. Ya no estarías en ese caso compitiendo con gente de Zaragoza, sino estarías compitiendo con gente de toda España, ¿no? Y tener también claro cuáles son tus ventajas competitivas. O sea, va a ser difícil que tú, como zapatería, tengas la misma inversión que puede tener Zalando, que puede tener Modalia, o que puede tener Spartu o una gran zapatería online. Entonces, si tu inversión es pequeñita, tienes que tener muy claro cuáles son tus ventajas competitivas y dónde eres tú mejor que ellos. Si solamente eres mejor en unos poquitos productos, pues mejor apuestas solo por esos productos y no quieras ir a todo. Sería un consejo general, pero bueno. En este caso habría que hacer una estrategia de invertir poquito, pero en cosas muy concretas. Es decir, sí, invertir en lo que te resultaría a ti más rentable, porque sabes que eres más competitivo y realmente con esas palabras clave hay más posibilidades de que conviertas, ¿no? Pues a lo mejor porque tienes, no sé, una marca donde el proveedor te da unas condiciones especiales y eres más competitivo en precio. O a lo mejor tú fuertes la atención al cliente. Pues bueno, destácalo en los anuncios, destácalo en la web, esfuérzate en esa atención al cliente por teléfono. Potencia tu ventaja competitiva, porque hoy en día vender por internet ya no es tan fácil como podía ser hace cinco años. Ya hay mucha gente y muchas tiendas, y no es una cuestión mágica de pongo mi tienda y vendo, sino que requiere mucho esfuerzo y requiere mucho análisis de negocio.